¡Bienvenido! Bueno, tú sabes que yo quiero una nueva presentación de mi tierra y ella, en la escuela para todas las leyes de las mujeres. ¡Hey! 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 Viviendo en la casa del sol creciente desde que sale el sol reluciente y brillando allá en Nueva York! ¡Oh, oh, 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 oh! Que tras día la humanidad tratan de mantenerse a floterte que firme encima de la tierra a favor del sol. ¡Yo! Desde que sale el sol reluciente, frío o caliente me mando allá en Nueva York! ¡Oh, oh, 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 oh! En la casa del sol creciente anhelaban un día mejor. Todos los granjeros acumulaban la comida para el día y a los niños la desean de compasión y cortesía. ¡Hey! 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 El sol creciente en Nueva York! En la casa del sol creciente desde que sale el sol reluciente y brillando allá en Nueva York En la casa del sol creciente desde que sale el sol reluciente y brillando allá en Nueva York. ¡Oh, oh, 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 oh! Que tras día la humanidad tratan de mantenerse a floterte que firme encima de la tierra a favor del sol. ¡Oh, oh, 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 oh! En la casa del sol reluciente, frío o caliente, nevando allá en Nueva York. En la casa del sol creciente anhelaban un día mejor. ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! Son los granjeros acumulaban la comida para el chile. ¡Y a los niños la deseaban la compasión y cortesía! ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! Tiempo había muy respeto, amor, pero no muy verdadero Trabajadores, las dallas, eran como cordero Para hacer frutas y bestias que querían abusar de ellos En la casa del protresiente, uno se mantiene sincero Directo, incorrecto, para alcanzar victoria Todo esto, que no está bonito, no te miento Todo se mantiene en suspenso A la mente a Dios no me quite el aliento Tengo esperanza y yo vivo contento Y no mantengo positivo, que haya puro desatrenso Todos estos tiempos En la casa del protresiente, allá es nueva En la casa del sol reciente Desde que sale el sol reluciente y brillando Allá en Nueva York Detrás de la humanidad tratan de mantenerse A flotar y firme encima de la tierra A bajo del sol Desde que sale el sol reluciente El frío o valiente en el bando Allá en Nueva York En la casa del sol reciente Anhelaban un día mejor Son los granjeros Atumulaban La comida para el día Y a los niños le desean La compasión y cortesía En el bando Lo mismo A ver, en un chacucha, en un chacucha Que a su tierra enviaron a la casa del sol reciente en Nueva York Era una gran línea donde había trabajos Y opciones de financiar expansión Para que la familia quiera cerrar sus sueños Pero aclamó que la travesía se alargó Y al paso que todo el tiempo pasó De todas maneras la familia sin embargo Todas sus penas y angustias contenieron Consuspecharon pa'lante y siguieron El hombre, el padre, el hijo y el espíritu santo Aunque su sueño en pesadilla se convirtió Y su tierra natal extrañaron Y aunque el día de pasado mañana llegó Hubo lo mismo ayer Viviendo en la casa del sol creciente Desde que sale el sol reluciente Y brillando allá en Nueva York Y atrás día la humanidad Tratan de mantenerse a flotar Y es firme encima de la tierra Abajo del sol Desde que sale el sol reluciente Frío o caliente Nevando allá en Nueva York En la casa del sol creciente Anhelaban un día mejor Viviendo en la casa del sol creciente Desde que sale el sol reluciente Y brillando allá en Nueva York Que atrás día la humanidad Tratan de mantenerse a flotar Y es firme encima de la tierra Abajo del sol Desde que sale el sol reluciente Frío o caliente Nevando allá en Nueva York En la casa del sol creciente Anhelaban un día mejor Silva Silva